¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 42 de la telenovela Turca, Mujer. ¡Comencemos! El capítulo de hoy comienza en Casa de Bajar. Todos están reunidos para comer los platos que Hati se ha preparado. También se encuentra allí Bora, el hijo de la doctora Yale y Musa. Mientras comen, Dorug le pregunta a Bora si ya le había contado que se encontró con su padre y habló con él. Todos se miran entre sí y se crea un ambiente incómodo y silencioso. Después de unos segundos, Bajar cambia el tema y le pregunta a Arif si no ha recibido ningún pedido. Hati se no permite que Arif responda y dice que sí lo hay. Incluso es un pedido igual al anterior de 200 camisas. Arif dice que es cierto y olvidó informarla. Bajar dice que es una buena noticia. Ella escucha que alguien golpea la puerta y al abrir ve que se trata de Yale, quien la saluda y le dice que fue a recoger a Bora. Yale sale y la invita para que coma el postre que preparó. Yale dice que está bien, pero primero baja a estacionar bien su auto. Mientras Yale baja las escaleras, ella voltea y le dice a Yatice que olvidó decirle que un hombre fue a buscarla al hospital, un hombre llamado Zarp. Bajar mira a su madre, completamente sorprendida, y corre detrás de Yale. Ella, muy apurada, la detiene y le pregunta qué hombre llamado Zarp fue al hospital. Ella le pide que le diga que es verdad lo que está diciendo. Yale la mira y piensa en el momento en que ella misma le pidió en ver que no dijera nada a Bajar sobre Zarp por su estado de salud. Yale le dice a Bajar que el hombre solo le dijo que era su vecino. Bajar le pide que describa cómo era ese hombre. Yatice se para detrás de Bajar y con su mirada le dice a Yale que no le diga nada. Yale dice que era un joven rubio y blanco. Bajar sigue convencida de que le están ocultando algo y entra corriendo de nuevo a su apartamento. Yatice le dice a Yale que Doruk les dijo que había visto a su padre en el hospital y por eso Bajar reaccionó de esa manera. Bajar sale de nuevo con la foto de Zarp entre sus manos y le pregunta a Yale si el hombre del que habla se parece al de la foto. Yale mira la fotografía. Luego mira a Yatice y le dice a Bajar que vio al hombre solo por un minuto, pero le puede asegurar que no es el mismo. Bajar le dice que esa foto es muy vieja y que lo piense bien por un momento más. Yale le dice que lo siente, pero el hombre del que habla era solo un joven. Desde la puerta Doruk les dice que tanto él como Arif pudieron ver a su padre. Arif lo vio, pero luego negó todo. Yatice le dice de nuevo a Bajar que se trata del hijo del dueño de la tienda, quien se llama Zarp. Bajar les dice que saldrán. Irán a la tienda a comprobar si ese joven es el mismo del que hablan. Ella vuelve por su bolso y toma a Jatice para que vaya con ella. Todos en el apartamento quedan muy preocupados. La escena cambia a Sirín. Ella está en su casa viendo la televisión con Ember. Sirín recibe una llamada de Yelis y se encierra en su habitación para hablar con ella. Sirín le pregunta por qué la está llamando. Yelis muy nerviosa le dice que no lo haría si no fuera importante. Ella le pide que la escuche atentamente. Muy seguramente cerca de su casa hay una tienda. Necesita que vaya ahora mismo. Sirín no le hace caso. Le dice que no está para estos juegos y cuelga la llamada. Seida le pregunta a Yelis si Sirín las ayudará. Pero Yelis responde que le colgó el teléfono. Ella intenta llamarla de nuevo, pero Sirín no responde. Seida toma el celular de Yelis y dice que tendrán que llamar a Ember a su celular nuevo. Ember está dormido en la sala y cuando entra la llamada Sirín reconoce que se trata de Yelis y la cuelga rápidamente. Ember despierta y pregunta si su celular estaba timbrando. Sirín le dice que no. Solo se trata del banco para ofrecerle un crédito, pero no quiere aceptarlo. Ella esconde el celular de su padre en su espalda y le dice que mejor se vaya a recostar un poco a su cama. Seida le dice a Yelis que entonces envía un mensaje al teléfono de Sirín. Si lo lee y sabe lo que está pasando, entonces no dudará en ayudarlas. Ellas envían el mensaje, pero el teléfono de Sirín se ha quedado sobre su cama en la habitación, mientras ella sigue en la sala. Por otro lado, en casa de Bajar se encuentran los niños, Yelis, Yale, Seida y Arif. Los niños quedaron tristes luego de escuchar la discusión que hubo y Seida les pide que vayan a la habitación a jugar para que no los escuchen hablar. Yale se disculpa por lo que pasó. Pero olvidó que el esposo de Bajar se llama Zarp. Seida le dice que no pueden hacer nada, solo fue un accidente. En la habitación, Nisan le da un libro de dibujos a Bora. Luego le pregunta a su hermano Doruk por qué está triste. Doruk responde que está enojado con Arif y con Yale. Nisan le pregunta por qué. Doruk dice que ambos dijeron mentiras y no le gustan las personas que mienten. Nisan abraza a su hermano y besa sus mejillas. Bora los mira y les pide que lo abracen también. Los tres se dan un fuerte abrazo. En la sala, Yale mira de nuevo la foto de Zarp y Yale le pregunta si en efecto era él. Yale responde que sí. Arif les dice que también se trata del mismo hombre que él vio. Yale se enojada le pregunta por qué no lo dijo antes. Arif responde que no quería hacerlo porque lastimaría a Bajar. Él le dice a Yale que por el momento no pueden decirle nada a Bajar, ya que no saben qué clase de hombre sea Zarp ahora. Lo mejor sería que él mismo la busque y si no lo ha hecho es porque puede tener problemas o ya no quiere verla. Si le dicen a Bajar que su marido está en la ciudad, ella es seguro en lo que será. Yale les dice que lo correcto según ella es que Bajar sepa la verdad. Yale le dice que sabe qué deberían decirle, pero con su estado de salud no es la mejor idea. Debe evitar el estrés y solo pensar en recuperarse. Zayda dice que eso suena un poco imposible ahora que ella va camino a la tienda. Cuando lo descubra dejará a un lado a su salud y solo podrá pensar en eso. Mientras tanto vemos a Sirin entrando a su habitación. Ella revisa su celular y lee el mensaje de Yelis. Sirin se asusta y corre a la entrada para alistarse e ir rápidamente a la tienda. Sirin corre por varias calles hacia la tienda, pero justo antes de llegar ve a lo lejos a Bajar y Hatice acercándose. Sirin se devuelve y muy nerviosa dice que esto llegó a su fin. Hatice le dice a Bajar que como le había dicho, la tienda está cerrada porque es fin de semana. Bajar le pregunta a unos hombres dónde vive el dueño de la tienda. Ellos responden que es la casa junto a la tienda. Hatice intenta detenerla, pero Bajar toca el timbre de esa casa. Una mujer abre y pregunta qué necesita. Bajar le dice que necesita hablar con el dueño de la tienda. La mujer dice que él no se encuentra, pero ella es su esposa y la puede ayudar. Bajar le pregunta si es verdad que tiene un hijo y cómo se llama él. La mujer dice que sí, su nombre es Zarp. Bajar se siente decepcionada y se disculpa con la mujer por molestarla. La mujer la detiene y le pregunta por qué fue a preguntar por su hijo. ¿Él es soldado? ¿Acaso le ocurrió algo malo? La mujer se desmaya y Bajar y Hatice la auxilian. Cuando la mujer recobra el sentido, ellas entran a su casa y le dan un poco de agua. Bajar y Hatice ven las fotografías del joven, cuyo aspecto físico encaja perfectamente con el mencionado por Yale. Bajar y Hatice salen de la casa y se sientan en el andén. Hatice le pregunta si está bien, pero Bajar responde que no, pues por su culpa esa pobre mujer creyó que su hijo había sufrido un accidente y la entiende porque cada vez que alguien le pregunta por su hijo, ella piensa que algo malo ha sucedido. Hatice le dice que no es su culpa y espera que su hijo en verdad se encuentre bien. Bajar piensa por un momento y le pregunta a Hatice que si ese joven ha estado en el ejército, entonces ¿cómo pudo haber visitado a Ember? Hatice le dice que Yale describió a alguien del vecindario y el hombre en quien ella pensó fue en ese joven, no en Zarp, su esposo. Tal vez el joven entró al ejército después de haber visto a Ember, Bajar llora y dice que no puede dejar de pensar en cómo su hijo asegura haber visto a su padre. Hatice un poco alterada le dice que es suficiente, si cree que Zarp está vivo, entonces ¿por qué no lo ha buscado? Es mejor que lo olvide y no le haga caso a un niño o comenzará a imaginar cosas peores y debería concentrarse en su salud y pensar en el bien de sus hijos. El capítulo acaba con Hatice, ella le dice a Bajar que mejor vayan a su casa a visitar a Ember, pero le pide que no le vaya a decir nada de lo que acaba de pasar. Ellas llegan a casa de Hatice y Sirin les abre la puerta. Sirin mira mal a su hermana y saluda a su madre. Hatice le pregunta a su hija dónde está Ember, Sirin le dice que estaba cansado así que ahora está durmiendo. De repente, Bajar completamente enojada toma el cabello a Sirin y le exige que deje de fingir. Le dirá toda la verdad ahora. Sirin le dice que no sabe de qué habla. Hatice intenta separarlas, pero escucha a lo lejos la voz de Ember y entra rápidamente para que no vea a sus hijas. Bajar aún tiene a Sirin tomada del cabello. Ella le exige que le diga la verdad ahora. ¿Acaso Zarp está vivo? Sirin le pregunta de qué habla. Bajar le dice que le responda. ¿O por qué le escribió a su celular días después de que él murió? ¿Cómo lo hizo? Sirin dice que ella misma se envió esos mensajes. Ellos ya habían terminado y ella pensó en hacerlo porque se sentía deprimida y quería recordar cuando él enviaba mensajes. Sirin le dice que en realidad lo amaba mucho. Bajar jala aún más el cabello de su hermana y le dice que no le interesa lo que pasó entre ellos. Solo quiere saber si está vivo. Sirin sonriendo le dice que si él estuviera vivo, ella ya debería saberlo, ¿no? Porque seguramente Zarp estaría de nuevo con ella. Bajar tira a Sirin al suelo y le dice que está harta de escuchar sus mentiras mientras la golpea. Ember saluda a Hatice y le dice que debe entregarle unos documentos, pero solo Sirin sabe dónde están. Él grita el nombre de Sirin, quien lo escucha, y le grita que está afuera. Bajar no tiene otra opción que soltarla y ponerse de pie. Ember abre la puerta y pregunta qué hacían allí las dos. Sirin dice que ella se dirigía hacia la tienda y Bajar dice que quería darle la sorpresa de su visita. Ember le pide a Sirin que vaya a la tienda por las cosas que hacen falta y le pide a Bajar que entre a la casa. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. Gracias.